Ah, vale. Vale, vale. O sea, que echáis poco de menos a Alejandro. Se está grabando esto, ¿eh? Se está grabando esto. Ahí, ahí, te queremos, te queremos. O sea, Javier Rautista echas poco de menos a Alejandro. Se podría echar de menos más, pero... Bueno, chicos, vamos a explicar el juego de hoy. Javier, tiene nombre Supercell, y esto se da porque va un poco ambientado en los primeros Juegos Olímpicos, porque vamos a trabajar la velocidad, la fuerza, la precisión y el salto. Vale, voy a explicar así más o menos rápido en qué consiste. Vamos a estar en cuatro equipos, diamante, pica, corazones, tréboles. Vale, entonces se van a enfrentar un equipo contra otro equipo. Van a haber dos enfrentamientos a la vez. Cada equipo, bueno, primero un equipo, tiene que lanzar el balón de... de balón mano a los aros y tiene que encestar. Cada aro tiene asignado un minijuego. Y en esos minijuegos se van a enfrentar los dos equipos. Ahora explicaremos a qué aros se ha asignado cada minijuego. Vale. Si aciertas, se juega el minijuego. Si fallas, no pasa nada, a no ser que falles dos veces. Si fallas dos veces, se te va a quitar un punto. Vale. El que gane el minijuego, gana un punto. ¿Entendido más o menos de momento? Sí. Ok. ¿Sigue tú? Vale, sí. Hay cuatro minijuegos diferentes, ¿vale? Uno es el balón texto. Empezáis los monos, ¿vale? Y tenéis que salir en trío, ¿vale? Luego tenéis que coger a una persona en sellita de fray de la reina. Y tenéis que ir corriendo a la zona maraca. Lanzar desde fuera de la zona de tiro libre. Y empezar. Si falláis, venís corriendo y tenéis que pasarle al resto del grupo el balón para que intente hasta que lo metáis. El que meta primero, gana el punto. Luego hay otro que es salto encadenado. Si Vau salta, yo salto, caigo aquí. Vale, pues yo salto desde aquí. Y no me caiga, salta otro del grupo. O sea, se va a encadenar hasta que salten todos los del grupo. Pues si hay algún equipo que tiene un jugador menos que otro, pues primero repetiría el salto. Después, el tercer minijuego, que sería, el objetivo de este minijuego es que el equipo que llegue más lejos, encadenando todos los saltos, es el que gana. Vale, el tercer minijuego sería una especie de carrera de releo. Te vas a poner enfrente de la pared. Y tienes que ir corriendo a tomar la pared, volver y coger de la mano a uno de tu equipo. Se repite lo mismo y se coge a otro, hasta que estén ya todos de la mano y gana el equipo que llegue antes al punto inicial, cuando ya estén todos los jugadores del equipo de la mano. Empezaríamos igualmente en el cono donde estaban los protagonistas. Y luego el último, por falta, lo hemos explicado. El de alto de color. Sería dar, bueno, el típico rondo de toques de fútbol, pero en vez de tocar con el pie, sería dar el máximo toque posible con la cabeza. Sería dar el máximo al punto del minijuego. ¿Alguna duda? De momento. ¿Pero es un rondo o un que no caiga? Un que no caiga. ¿No caiga? ¿Es el que va a intentar arrebatar el balón o no? No, 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 un que no caiga. ¿Quién tira ganas? ¿El que está al lado? El que está subiendo la... ¿El que está sentado? ¿Y somos todos los que salgan del mismo grupo? ¿Eh? ¿Y salgan? ¿Cada trío es del mismo grupo? ¿Saldrán dos tríos? ¿Cada equipo? Nos enfrentáis los dos equipos y el primero que meta es el que... ¿Y por ejemplo, estamos por ejemplo corazones y picas y luego nos enfrentamos contra los de... ¿Qué tanto es lo que iba a decir? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Se apuntarán en los marcadores? Cada vez que salgan un punto tienen ustedes que apuntarse en el marcador es el punto. Y después de cada partida y después de cada partida se acercarán enfrentamiento entre equipos, se apuntará a la pizarra. Y al final se sumarán todos y el equipo que en total haya ganado más puntos gana. No es el que más partida en los minijuegos, ahora ya no, sino que más puntos. ¿Entendido? ¿Alguna duda más? Perfecto, vale. Pues nos vamos a dividir por equipo. La mantea líquida de aquí, tu corazón es el que va a ir. ¿Eres grano? ¡Oh, bien! Luego te contaré que es que me ha hecho gracia, que tú como no me ha explicado un año y una cosa. ¡Suscríbete! ¡Que nos queda! ¡Venga! ¡Lo mejor para reír! ¡Dónde está! ¡Venga, pude, pude, pude! ¡Venga, pude! ¡Venga, pude, pude! Queda, pude, pude, pude. Y gui… Para la traducción que nos ha dicho Marajama que nos quiera hacer, papá, pude... ¡Pude, pude! ¡No, gui! ¡Venga! ¡Venga, pude! ¿Cuántos son ahí? 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 1, 3, 2, 1. 1, 1, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Rush EVERYBODY CELEBRА! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La posibilidad de retar. Si vosotros lanzáis, me estáis claro, y el otro equipo dice, retamos, en vez de ganar un punto, ganad otro. ¡Vale, vale! ¡Gracias! Pero también, si quieres, si retáis y perdéis, perdéis un punto. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 Nosotros perdimos un punto, ahora vamos uno ¿Cuándo llevan dos puntos? No, perdimos un punto, ahora vamos uno Ah, vale, por eso ¿Y esta es el delantero? Ya quitaron, perdimos un punto Eso ¡Gracias!